Apareció en un evento con un corte de pelo así tipo carré, con un atuendo muy formal. Atrás quedaron las extravagancias, las prendas así muy sensuales. Bueno, dice que hizo un cambio de look a partir de su separación y que está muy abocada a su rol de empresaria de moda. Bueno, así es como la ex princesa del pop sorprendió con un look que definitivamente la hace lucir un poco más grande de lo que es. A su ultra prolijo corte carré, que ya de por sí naturalmente el pelo corto así te suma unos años. Te decíamos, la cantante agarró y se lookó con un pantalón blanco combinado con un blazer a tono.